Y tras sorprender al personal del Centro de Salud Ernesto El Che Guevara en plena celebración de cumpleaños, el presidente regional señaló que estas acciones obedecen a las malas costumbres. Hasta el momento, tres trabajadores ya fueron sancionados. Luego del informe emitido por Panamericana Televisión, donde se sorprendió a un grupo de servidores de la salud del Centro Ernesto El Che Guevara, ubicado en el sector de justicia, paz y vida, celebrando un cumpleaños descuidando la atención a la población, el presidente regional, Vladimir Serrón, calificó esta acción de malas costumbres que se pretenden institucionalizar. Para nadie es un secreto de que en todas las instituciones públicas se celebran plenarios. Ustedes van ahorita a la salud, en la puerta del cuerpo médico, ahí está la relación de los médicos que cumplen años y adentro se hacen sus todos 20 horas. Es cierto, pero es una mala costumbre. No quiere decir que porque es costumbre, está legalizado, hay que hacerlo. Una cosa es la costumbre, otra cosa es la mala costumbre. En otro momento, y de forma contradictoria, Vladimir Serrón aconsejó a los trabajadores de la salud a que no cometan este tipo de hechos, que según la máxima autoridad regional no serían más que patrañas, por parte de enemigos, los mismos que nunca quiso nombrar. Yo también he participado en el centro de trabajo, eso. Entonces viene siempre la información de que había madres de familia esperando que hubiera una persona que no la tenían en la farmacia. Es decir, a partir de eso se teje toda una patraña. Que quien da pie, dan pie los mismos trabajadores. Que es posible a lo mejor que no ha ocurrido. No ha ocurrido ninguna emergencia porque todo es a veces una magnificación. Le están dando pie al enemigo que ya tiene una ojenicia contra el medio de salud y aprovecha esto para echar más barro al centro de salud. Entonces, en lo sucesivo, ¿qué se hace? Se deja de festejar los cumpleaños en todos los centros de salud. Por lo pronto, Vladimir Serrón mencionó que se sancionó a tres trabajadores con suspensión por cinco días. Mientras tanto, otro grupo de profesionales participantes de la celebración en horario de trabajo deberán ser investigados y sancionados de otra forma. Nosotros, como Red Valle del Mantaro, ya como gobierno regional, ya están suspendidos con cinco días sin goce de haber todos los trabajadores que es competencia del gobierno regional. Ahora, los demás trabajadores pertenecen a un régimen privado que lo maneje el CLAS de Justicia, Paz y Vida. Y ellos dependen de la Junta Directiva de Justicia, Paz y Vida. Ellos son los que tienen que emitir la sanción. Pero, al parecer, las denuncias sobre maltratos y descuyos del horario de trabajo continúan. Así lo dio a conocer este poblador del sector de Justicia, Paz y Vida, que pidió una reorganización del centro Ernesto El Che Guevara. El abandono de su horario de trabajo. Entran tarde, según los que quejan, no les atiende bien, no hay cupos de atención. Es decir, a veces el personal, la gente se siente maltratada. Entonces, nosotros nos pedimos que sean personal idóneos, que se capacitan. Si quieren trabajar, que capacitan para entender. Ahora, dice que es una costumbre hacer cumpleaños en las entidades públicas como el centro de salud. Yo creo que es una mala costumbre. Tenemos las horas de trabajo, se debe respetar. ¡Aplausos!